El pasado lunes 9 de septiembre ingresó un grupo de estudiantes con palos a la oficina de la dirección regional de Junaef en Temuco, desalojando a los funcionarios quienes no pudieron ingresar hasta el siguiente día. Nosotros estamos movilizados en primera instancia para visibilizar un acontecimiento que tuvimos el día lunes a partir de las 9 de la mañana y que duró hasta el día martes, hasta las 7 y media de la tarde, que fue la toma de nuestras dependencias por estudiantes de hogares indígenas en la región. Ellos obviamente estaban por demandas solicitadas a la dirección nacional. Nosotros como funcionarios nos sentimos desprotegidos en cuanto a seguridad, incluyendo la seguridad física, porque nuestra autoridad nacional no se preocupó de nosotros, no se comunicó con nosotros, no prohibió este tipo de acontecimientos y sentimos que nos dejó a la deriva. Los funcionarios declaran que sus derechos han sido vulnerados y que tras el abandono del grupo de jóvenes de las dependencias, se pudo constatar el robo de cerca de 150 artículos personales y fiscales. Esta asociación regional de Junaef inicia un paro regional y este paro no se depone hasta que no haga su presencia acá la directora nacional de la Junaef. El petitorio realizado por los trabajadores considera el traslado urgente del actual edificio en que desempeñan sus labores hacia un espacio con mayor seguridad y accesibilidad, además del acompañamiento a los funcionarios de la institución en las acciones legales por la toma realizada de los estudiantes. También se considera la reposición de cargos por jubilación o renuncia y el reemplazo de los funcionarios que se mantienen en licencia médica por más de un mes. Hay mucha más vulneración de derechos laborales y que nosotros no estamos dispuestos a seguir aceptando. Tenemos un edificio que tiene nulas medidas de seguridad, lo único que ustedes pueden ver son rejas, no hay una salida de emergencia. Si esto se incendia, se incendia con los funcionarios adentro, con usuarios adentro, no hay medidas para algunos usuarios, algunos funcionarios con discapacidad, por lo tanto no son dependencias de un servicio público. Las oficinas de Junaef a nivel regional se mantendrán en paro hasta que las autoridades gubernamentales a nivel nacional atiendan las demandas que aquejan a los funcionarios públicos de la Araucanía.